y aquí estamos de regreso en Conexión Glam, recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, arroba FTV Miami, arroba Vicky Moreno, V I W K I y a través de Conexión Glam que está estrenando Instagram. Y bueno, ahora en este bloque yo les digo, lo que toda mujer quiere es hacerse una cirugía plástica pero que se vea natural, que no se vea como muy fake y eso fue de lo que hablé en mi F-Experience. Amigas de Conexión Glam y para este F-Experience estoy en Pure Plastic Surgery, nada más y nada menos que con uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos de la ciudad de Miami. El doctor Alex Earl no solo es graduado de Princeton University, que es una Ivy Lake University, sino que además es certificado por el American Board of Surgery y el American Board of Plastic Surgery. ¡Qué honor doctor! No, no, bienvenida, bienvenida aquí a Pure, muchas gracias por venir. No, bueno, imagínese, la clínica es espectacular como lo están viendo aquí en las imágenes de apoyo. Pero bueno doctora, yo vine no solo a conocer a Pure Plastic Surgery y a conocerlo a usted, sino que usted es muy famoso por algo que nos encanta a las niñas y es ese South Beach Butt Lift. ¿Qué es eso? Bueno, es una variación de lo que les dicen en el Brazilian Butt Lift tradicional o BBL. Ok. Pero tiene tres variaciones importantes que lo hacen distinto a tu BBL tradicional. Ok. Y la inspiración fueron las mujeres preciosas, bellas que tenemos acá en South Beach que muchas veces quieren ir a la playa y no quieren que como que nadie se dé cuenta que tuvieron cirugía, no quieren tener marcas, cicatrices y cosas de ese estilo. Entonces la primera variación es eso mismo, hay menos incisiones, están todas en lugares muy escondidos, fácil de esconder en un bikini, hasta un bikini pequeño. Ok. Eso es muy muy importante. Lo segundo es el estilo de South Beach Butt Lift. Ok. Porque lo importante es que uno tiene que hacer la cirugía dependiendo de la paciente, de la paciente en sí. O sea, los contornos tienen que ser suaves, lisos, tiene que ver con esa paciente en particular. Ok. Y no demasiado exagerado, las caderas no demasiado grandes para que no se vea como un look quirúrgico, sino un look más natural. Claro, que vaya al cuerpo de la mujer, porque entonces de repente vemos quizás chicas que tienen las piernas súper delgadas y las vemos como un butt súper grande y como que no hay tanta coherencia, ¿no? Y por ejemplo doctor, ¿qué mujeres, bueno, hay hombres que se hacen esta cirugía también o no es tan común? No es tan común, pero sí, sí hay, se puede hacer para un hombre también. Ok. Y también, eso también depende del estilo. Hay hombres que quieren un look más masculino, otros que un poquito más femenino, dependiendo de lo que ellos quieran hacer. Y el South Beach Butt Lift se puede cambiar al estilo de esa o ese paciente en particular. Ok. Entonces, ¿qué pacientes son aptos para hacerse esta cirugía? Bueno, por la general tiene que ser una paciente que lo que le hicimos es el BMI. Ok. El nivel de grasa corporal. Sí, el nivel de grasa corporal no puede ser demasiado alto. O sea, que tiene que estar más o menos entre 21 y 24. Ok. Para poder hacer esas incisiones en los lugares y yo puedo llegar a todos los lugares que tengo que llegar para poder hacer la cirugía. Ok. Y el tema de la recuperación, porque vamos a suponer, yo sí estoy en este nivel de grasa corporal y digo, ok, doctor, quiero hacerme mi South Beach Butt Lift. ¿Cómo es el tema de la recuperación? ¿Cuándo voy a poder trabajar, hacer ejercicio? Exacto. Eso es muy importante porque esto no es un procedimiento de eso como que del lunch break. Ok. Esto es una cirugía en serio, bajo anestesia general y sí lleva bastante recuperación y la paciente tiene que saber que va a tener que tener que usar una faja por, bueno, casi tres meses. Las primeras seis semanas, día y noche y después de noche por seis semanas más. Y también lleva masajes que son muy, muy importantes. Llevan por lo menos 20 masajes después de la cirugía para obtener los mejores resultados. Y también en términos de volver al trabajo, si es un trabajo como que de oficina, no hay que levantar cosas muy pesadas. Dentro de una semana ya pueden volver, manejar por lo general una semana, pero si es un trabajo más fuerte, van a tener que esperar seis semanas antes de volver al gimnasio. Oh, wow. O sea, hay que tomarse su tiempito cuando uno toma esta decisión. Y, doctor, se sabe que, bueno, todas las cirugías son riesgosas, pero se ha sabido que particularmente las operaciones de nalgas, pues, si han tenido complicaciones por el tema en la columna, que se hacen transferencias de las cosas que ponen. Entonces, ¿qué tipo de riesgos hay en este South Beach Buds Lift? Eso es un tema muy, muy importante. Esa es la tercera diferencia que no había llegado, que hace que el South Beach Buds Lift sea mucho más seguro. Porque el problema con el BBL tradicional es que muchas veces los cirujanos lo están haciendo a ciegas. O sea, cuando están transferiendo la grasa no pueden ver exactamente dónde lo están haciendo. Y si lo ponen demasiado profundo, esa grasa puede llegar a los vasos sanguíneos, llegar al pulmón y causar problemas muy graves, inclusive la muerte. Correcto. Entonces, lo que yo hago distinto es que yo uso un sonograma, un ultrasound, ¿ok? Y con eso yo puedo ver exactamente dónde está la cándula, me puedo asegurar que lo estoy poniendo en la área... Correcta. Correcta. Lo que le decimos en inglés es el safe space, ¿ok? Y en esa área no hay chance de que esa grasa se va a mover a otro lugar y la paciente va a estar segura en todos momentos. Ah, bueno, entonces ya eso es una extraordinaria noticia, doctor. Por favor, dígale a todas nuestras amigas de Conexión Glam cómo se pueden conectar con usted su Instagram, redes sociales, teléfono, ubicación. Excelente, sí. Bueno, la práctica se llama Pure Plastic Surgery, entonces en las redes sociales me pueden buscar a mí, que es doctor.alex.url, E-A-R-L. Y, bueno, también pueden buscar Pure Plastic Surgery en Instagram y en la web pueden ir a www.pureplasticsurgery.com. Bueno, ahí tienen toda la información para que vengan porque eso es una operación bien delicada, así que no se lo pueden hacer con cualquiera, sino con el mejor, con el doctor Alex Earl. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y, bueno, yo me voy a hacer mi estudiadita. Yo, la verdad, me da un poquito de miedo, pero le voy a pensar a ver si me atrevo. Muchísimas gracias. Sería un placer, muchas gracias. Gracias, doctor. Bye, bye. Bueno, amigas, y esa fue la F Experience de hoy. Déjenme saber si ustedes se van a arriesgar y hacerse su South Beach Bot Lift. Ay, yo no sé, yo lo sigo pensando, pero mientras que lo pienso, vamos a un corte comercial y al regreso a la entrevista que les prometí aquí en Conexión Glam. Ya venimos. Adiós. 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 Adiós.